de la encuesta de empleo y desempleo del INEC dicen que la población de todo el Ecuador es de diecisiete coma seis millones de habitantes, unos doscientos cuarenta mil más que hace un año. La siguiente estimación que hacen es el tamaño de la población económicamente activa, que son las personas que trabajan o buscan trabajar. En este caso, estiman que en cuestión de un año, la PEA cayó en quinientas mil personas, y eso a pesar de que la población total creció. La única explicación que puede haber para una caída de la población económicamente activa, es que hay gente que simplemente se cansó de buscar empleo. Esta encuesta indica que estamos mal, haciendo la comparación correcta que es septiembre con septiembre. Pero si comparamos con una encuesta que hizo el INEC en junio, y que si bien es similar, no es totalmente comparable con la de septiembre, porque fue hecha a menos personas y por teléfono, ahí se ve que en los últimos tres meses sí ha habido una mejora, porque ha aumentado la PEA. Ahora, en un próximo programa, veremos cómo en temas de empleo, también estamos peor que hace un año, pero mejor que en junio. Quizás podamos concluir que estamos mal, pero mejorando. Muchas gracias. Economía para todos.